Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Santos Laguna sondea el fichaje de Mauro Méndez para la apertura 2024. El mercado de fichajes de la Liga MX ya ha entrado en acción y los equipos buscan apuntalar sus planteles de cara al turno de apertura 2024. Uno de ellos es el Club Santos Laguna, que está sondeando el fichaje de un delantero uruguayo procedente de Estudiantes de la Plata. De acuerdo con información del periodista Nahuel Ferreira, los guerreros han seguido de cerca la situación del delantero de 25 años, pues también es hundido por el Peñarol de Uruguay y en caso de que llegue alguna oferta formal, Estudiantes aceptaría negociar por su traspaso. En los últimos días hubo consultas de Santos Laguna y también de Peñarol de Uruguay por el delantero Mauro Méndez. En caso de que llegue una oferta seductora, Estudiantes está dispuesto a negociarlo. El pincha es el dueño del 70% de su ficha, señaló la fuente. Con Estudiantes de la Plata Mauro ha jugado 79 partidos en total, registrando 16 goles y 5 asistencias. Mientras que en el Montevideo Wanderers jugó 98 partidos, registrando 27 anotaciones y 7 asistencias. El jugador charrúa está atrasado en 2 millones de euros, de acuerdo al portal Transfer Market. El club deberá negociar su salida de manera que sea beneficiosa para ambas partes, ya que a través de una venta definitiva o una sesión con opciones de compra, la próxima semana será crucial para definir su futuro. Y tanto el jugador como su representante están trabajando altamente para encontrar la mejor opción posible. Por otro lado, Hugo Rodríguez pide a su directiva la llegada de refuerzos para la apertura 2024. El futbolista mexicano Hugo Rodríguez del conjunto del Santos Laguna dentro de la Liga MX salió a pedirle a la directiva la llegada de los nuevos refuerzos al plantel del director técnico Ignacio Ambriz, de cara a la pretemporada. El salario central del equipo de los laguneros habló frente a los medios de comunicación este jueves, tras las prácticas, donde lanzó un mensajito para la directiva encabezada por Dante Elizalde, después de que la afición exigiera la llegada de más refuerzos. Si bien todos querían como afición, como compañeros, tener refuerzos desde el día 1 de pretemporada, no se ha podido pero todavía hay un mes para que lleguen, se preparen, agarren la idea de Nacho y no hay pretextos. Señaló, Hugo Rodríguez señaló que lo indicado para los jugadores y la afición era que los refuerzos llegaran desde el día 1 de la pretemporada, pero aún le queda un mes a la directiva del Santos Laguna para trabajar en fichajes en búsqueda de llegar bien acoplados a la apertura 2024. Debutan muy chicos, a nosotros nos suma su juventud, nos suma su ritmo que tienen, nos suma las ganas que tienen. Creo que todos salimos a ganar con eso. La pretemporada ha estado muy fuerte, han sido triples sesiones, dobles sesiones, han sido entrenamientos muy largos y de mucha intensidad. Estamos preparándonos y creo que vamos a llegar muy bien al principio del torneo, puntualizó sobre la pretemporada. Ya por último, Macías se aleja de Santos Laguna, Cruz Azul podría aprovechar. José Juan Macías no entra en planes de Fernando Gago para el otro torneo, por lo cual la directiva de Chivas le está buscando acomodo, siendo Santos Laguna uno de los equipos que está más interesado, ya que Ignacio Ambriz lo conoce muy bien por su etapa en León. El delantero mexicano ha tenido dos años complicados, ya que no ha logrado afianzarse debido a sus lesiones. Desde hace algunas semanas se reportó que Santos Laguna estaba en pláticas con el cuadro rojiblanco y las cosas marchaban bien. Sin embargo, en las últimas horas las negociaciones estarían congeladas. De acuerdo con Axel Ramírez, el sueldo es el factor que estaría evitando la llegada de Macías al cuadro de la comarca y romper todos los planes de Ambriz, ya que Jota es la prioridad de Nacho para este mercado, ya que el futuro, sea preciado, aún no está definido. Esto sería aprovechado por otros clubes, sobre todo por Cruz Azul, que también lo tiene en la mira. Sin embargo, habrá que esperar se cierra al delantero griego del Chicago Fire, Yakumo Akis. De no ser así, otras opciones que se manejan son un regreso al Club León o a Mazatlán FC. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.